Hola que tal amigos nosotros somos Los Maco Brothers, yo soy Rodo Yo soy Juan y hoy amigos les traemos Un nuevo video que es Expectativas vs Realidad Como ya se acerca que Rodo pues Día de San Valentín y pues nosotros Vamos a estar solos Juan Y pues amigos Espero les guste este video, espero y nos sigan Apoyando, porque Juan Porque son Cholos Porque YOLO Dejen abajo en los comentarios si quieren Otro video de San Valentín Ese, ese melodía Que es Catorce Y bueno Así que vamos con el video Ay me la he pasado muy bien en esta semana Nos vemos mañana Cuidate Oye espera, gracias De nada, no me voy Espera ¿Qué? ¿Crees que con un te amo me vas a convencer? Pues no Bueno, bueno, ya no tengo que pagar No Rodo, por favor Aguanta No te lo tires, por favor No, 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 no ¿Sabes qué? Ya vamos a terminar Ya no me gustas Ah, qué bueno ¿Crees que me quede el papel? Sí, sí, te vas a querer Eres buen actor ¿Sabes qué? Ya terminamos Ay, mi amor Toma, te compré esto Gracias Porque sabes que te amo Gracias Gracias Toma, aquí está tu agua Pero yo te compré Sale Voy a jugar con mis amigos Adiós Oye No deja de hacer eso Pareces idiota Pero ya vete para Y bueno amigos Espero les haya gustado este video Si es así Regálenos un like Y no esperarlo Pensaron que era una mujer Pues no, soy yo Ah, dale Sí Y bueno Nos pueden regalar un like Y su suscripción Suscribirse amigos Aquí abajo En el botoncito rojo Donde dice suscribirse Así es, así es amigos Y también Y saben que también Me pueden seguir Chiquevegis Ahí Ya saben Manden mensajito En Facebook En Instagram En Twitter En Snapchat En Whatsapp También vas a ponerme Whatsapp No Sigan al canal de Rodo Que se llama RoyHD Así Y al canal El Naco Y el Jaime Pues para que se vayan A suscribir amigos Y pues espero Y nos sigan apoyando Como lo han hecho Estos años Y ya vamos para Tres añitos Amigos Si amigos Esperemos llegar A los 600 suscriptores Y si nos apoyan Con mucho 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 esfuerzo Llegaré emocionado Y nos vamos Y nos vemos la próxima semana Amigos Con más Videos Así que Estén de acuerdo O no No es cierto Estén de acuerdo amigos Porque vamos a subir Uno Un video Bien cabrón La neta La neta Vamos a subir un video Muy padre Amigos No se lo tienen que perder Ya saben Síganos en nuestra página De Facebook Y en Instagram Y en Twitter Y así que Nos vemos en nuestro video Adiós amigos Estamos cumbiendo el mundo Adiós